... El macho se llama Neom y es procedente del zoo de Jerez, ¿vale? Los traen los compañeros de la Olivilla, del centro de Santa Elena. Y el siguiente ejemplar va a ser una hembra, ¿vale? Una hembra que se llama Nasa, que viene del centro de Zarza de Granadilla, de Cáceres. De la delegada de la Junta, de la directora provincial, las alcaldesas de Almuradiel, del Viso del Marqués y de Santa Cruz. Y con una hembra que también está por la zona. Para que los ejemplares salgan bien hacia adelante y podamos tener una visión buena de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Solación! ¡Gracias! 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 Ahí está el tío, ¿eh? Mira, para abajo con los colegas. Mira, 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 mira.